¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡La música! ¿Ya no vas a bailar? ¿Ya no vas a bailar? ¿Ya no vas a bailar? ¿Sí? A ver, baila ¿Ya no vas a bailar? ¿No? ¿Ya no vas a bailar? ¿Ya no vas a bailar? ¿Baila? ¿Ya no vas a bailar? ¿Ya no vas a bailar?